Hoy en El Bibliófilo voy a hablar de la obra Barry Lyndon de William Taqueray. Conocí primero la obra cinematográfica de Stanley Kubrick con el mismo nombre y basada en la novela y quedé prendado de esta película. Con razón Stanley Kubrick es considerado de los mejores directores de cine por todo, por la fotografía, por las escenas que casi representan pinturas que se van moviendo muy lentamente desde un plano detallado hacia todo el panorama, dando la sensación de que se está observando una obra de arte. Una obra de arte cuya inmovilidad es maravillosa. Sin embargo es notorio que normalmente se felicita y se destacan los aciertos de la obra cinematográfica, olvidándose por completo de la novela que en gran medida contribuye con ese éxito, debido principalmente a la historia tan trepidante, tan emocionante y tan bien contada que hace que nos sintamos enamorados del bribón, que es el protagonista. Y está tan bien contada que nos relata de manera muy lujosa y prólija muchos eventos históricos sin necesidad de mostrarnos a los protagonistas allí, solamente mencionándolos de pasada. Y tal como el autor mismo lo menciona, es que él dice lo siguiente Si estas memorias no se caracterizaran por ser absolutamente verídicas, me podría convertir fácilmente en héroe de algunas aventuras extrañas y populares, y siguiendo el estilo de los novelistas, ir representando a mis lectores los grandes personajes de aquella época tan notable. Estos individuos, me refiero a los novelistas, si toman de héroe a un tamboro o a un basurero, se las arreglan para ponerlo en contacto con las figuras más eminentes del imperio. Y os garantizo que no hay ninguno de ellos que al describir la batalla de Minden no trajese a presencia del lector al príncipe Fernando, a mi Lord George Sackville y a mi Lord Granby. Y precisamente, mostrar toda la historia, todo lo relevante, a través de estas microhistorias, resulta una estrategia muy efectiva para lograr envolvernos, no solamente con lo que se está contando, sino con el entorno histórico sobre el cual se desenvuelve la historia, permitiendo que este personaje se vaya moviendo por toda Europa. Va desde Irlanda, pasando por Inglaterra, luego está al servicio del imperio prusiano, inclusive trayendo a colación historias tan emblemáticas como la de la joya que empeñó María Antonieta. Algo que, destacando las diferencias con la película, pues no se presenta en la película, debido principalmente a que esta microtragedia ha sido llevada también al cine y a las novelas a través de otros relatos. Inclusive incluirla en esta película de por sí extensa, hubiera resultado confuso y todavía más largo. Ahora bien, ahora que estamos tratando de las diferencias, la primera que salta a la vista es la perspectiva de la narración. En la novela, el narrador es en primera persona. Barry Lindon nos está contando sus memorias, tal como él las vivió. Mientras que en la película, la narración es en tercera persona, de un narrador omnisciente que está por fuera y que resulta muy efectivo. Ambas obras, a pesar de las diferencias, resultan magníficas, porque en la película esta narración por fuera, este narrador tercero como una visión por fuera, permite detallar muchas de la información que de otra manera no hubiera sido tan fácilmente comprensible. Y en la novela resultan bien esas memorias porque nos permite que el protagonista nos relate mucha de su genealogía. Otra de las cosas que no están en la película, debido pues a las restricciones en tiempo que se presentan para llevar a término una obra de esta envergadura. Y aunando estas diferencias entre las películas, con la historia misma, con el relato mismo, se puede identificar que en ambos nos sentimos algo así como el efecto pigmalión, nos sentimos tan atraídos por este relato, por las aventuras de este pillo, que resultamos perdonándole todos sus defectos y casi que enamorándonos de este personaje. Queremos que le vaya bien, que todos sus trucos le salgan bien, que todos sus trucos sean exitosos. Y esto se muestra en la película, porque en la película se quiere mostrar como en dos partes. Uno, la parte de los éxitos, donde está ascendiendo y está bribón, creciendo, pasando por toda Europa y por todas sus aventuras. Y en la segunda etapa, ya cuando empiezan las tragedias, cuando empieza a decaer y casi que nada le sale bien. Sin embargo, los efectos en la película no se ven tan bien, son como muy atenuados. Durante toda la película yo estaba esperando que a Barry Lyndon le fuera muy bien, que lograra y se mantuviera en el poder y fuera exitoso. Mientras que en la novela se nos presentan sus defectos de una manera mucho más efectiva, inclusive con más ejemplos de cómo él resulta ya realmente un bribón y casi que podría, a través de la narración, llegar a desencantarnos por su mal comportamiento, algo que no se da tan extenso en la película. Por ejemplo, en este aparte, usando una nota de esas memorias, el autor nos dice, de estas curiosas confesiones se puede deducir que Mr. Lyndon maltrataba a su esposa por todos los medios posibles, que la bajaba siempre sola, que le obligó a irle entregando sus bienes para gastárselos en el juego y en las tabernas, que le fue francamente infiel y cuando se quejaba, la amenazaba con separarla de su hijo. Si se hubiera tratado de un simple héroe novelesco, uno de estos heroicos jóvenes que figuran en las novelas de Scott y James, no hubiera estado justificado el presentar al lector un personaje descrito ya con tanta frecuencia y tan encantadoramente. Repetimos que Mr. Barry Lyndon no es un héroe del tipo corriente. Pero observe el lector en derredor suyo y pregúntese, ¿no triunfan en la vida tanto sinvergüenzas como hombres honrados? ¿No prosperan más tontos que hombres de talento? Y justamente aquí, aparte de que la obra nos muestra ya a un Barry Lyndon con sus defectos para lograr mostrarnos la etapa de decaimiento, también aquí se nos presentan los grandes aciertos de ambas obras. Vemos que en la película se soluciona fácilmente porque a través de un tercero se pueden relatar casi que de manera objetiva las virtudes y los defectos del protagonista. Con eso queda resuelto. Sin embargo, en la novela, al tratarse de primera persona, como él nos está narrando sus hechos, nadie es muy partidario de remarcar sus errores, más bien los atenúa. Y así como Margarit Yurzenar, aquí William Taqueray, que es el autor, logra ponernos en perspectiva a través del recurso de las notas. Entonces, con estas notas nos va a decir y a contar sobre la realidad. Algo que en ambos casos resulta manejado con gran estrategia y efectividad. Ambas obras me parecen que son magníficas. El cierre de Taqueray me parece mucho más contundente, más firme, ya que sale de la narración en primera persona y nos cuenta con todo el espacio de tiempo que puede darse en la imaginación y el de venir hasta la muerte de Barry Lyndon. Mientras que Kubrick, al no tener tanto tiempo, nuevo recalcando que es una obra cinematográfica bastante extensa, al no tener tanto tiempo para narrarlo, pues lo cierra y usa muchas veces cambiando la novela original, usando varias veces el mismo personaje para efectos de minimizar las explicaciones y así en menor tiempo lograr contar todo lo que envuelve la historia. Reitero, así mismo que a pesar de estas pequeñas diferencias ambas obras son memorables y que ambas obras se van a disfrutar de igual manera. No importa si ves primero la película o lees primero la novela, porque ambas te van a contribuir, te van a entretener, ambas te van a mostrar aspectos diferentes, aspectos que vas a valorar en su justa medida. Por ejemplo, el manejo visual y musical de Kubrick es fenomenal, hace que ambientan muy bien la obra, algo que pues se queda en la imaginación y que la música es difícil traerla en esa misma instancia que la película. Y la obra de la novela, pues vas a ganar mucho en descubrir otros detalles que se cuentan de el protagonista, por ejemplo, que participó en política y otros detalles. Entonces pienso que ambas obras las van a disfrutar en igual medida. Y poco importa investigar si realmente el protagonista vivió o no realmente. Creo que con estas obras lo traen como una realidad viviente para los cinéfilos y los bibliófilos. Hasta una próxima oportunidad. Espero sus comentarios y suscríbanse al canal. Hasta luego.